En el video anterior vimos como utiliza el scope la palabra reservada var, permitiéndonos solo crear variables con scope de ámbito de forma global y a nivel de función. La palabra reservada let nos permite establecer variables que solo existan dentro del contexto que son declaradas, es decir, van a existir solo dentro del bloque, la expresión, la función que han sido definidas. Vamos a hacer este ejemplo, este mismo ejemplo, sustituyendo la palabra var por la palabra reservada let. Al hacer esto ya estamos obligando a que cada variable sea tratada como independiente dentro del bloque o ámbito en el que son declaradas. De esta manera ya no tenemos que preocuparnos, preocuparnos porque un cambio de manera en una variable local pues produzca un cambio en una variable global que puede ser una problemática muy real si nos descuidamos. Entonces voy a grabar esto, vamos a refrescar y vamos a ver lo siguiente. Fíjense como ahora los valores se conservan dentro del ámbito en el que fueron declarados. x en el bloque b vale 30 que fue el valor que le asignamos dentro del bloque. Globalmente sigue valiendo 10 aunque en el bloque se le alteró el valor a 30 y dentro de la función obviamente sigue conservando el valor que le asignamos de 20. Esto es lo que logra la palabra reservada let establecer el scoping a nivel de bloque una característica de la que javascript carecía hasta ahora. Entonces por otro lado la palabra reservada const hace exactamente lo mismo permitiendo establecer scoping de estos valores sin embargo se distinguen de una característica muy especial y es que las variables que son declaradas como constantes pues valga la aclaración no pueden ser modificadas luego no pueden ser modificadas luego de manera que si yo hago algo como esto y declaro una variable llamada a cuyo valor vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una variable llamada pi cuyo valor es 3.1416 o 1592 para hacerlo un poquito más exacto pues no puedo luego tratar de cambiar ese valor en el ámbito que sea por ejemplo no puedo cambiar el valor de la variable luego hacer algo como esto pi igual a 2 porque al momento de hacer esto voy a obtener un pequeñito error y esto es debido a que no puedo asignar reasignar valores a las constantes una vez han sido declaradas y eso lo tenemos que tener presente